Hola, yo soy Ori y esta es mi vida en cuarentena. Este es mi colegio, pues adentro no hay absolutamente ningún alumno. Esta es mi vida antes, compartía con mis abuelos, bailaba, iba a cumpleaños, paseaba con mi mejor amigo y la verdad la pasamos súper bien, e incluso paseaba con toda mi familia. Ese es después, me deprimí demasiado, pues me dio COVID y no fue nada fácil afrontarlo. Pero gracias a estas personitas entendí que son lo mejor para mí. Espero les haya gustado. Bye.